It's a crossfire Oye, carnaval Y llegamos con la libra Otra vez, carnaval 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 It's a crossfire Carnaval 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 Todo aquel piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que la vida no hay nadie solo Y siempre hay alguien Hay que llorar Hay que llorar Y la vida es un carnaval Y la vida es un carnaval Tiene que vivir cantando Yo vuelvo a vivir cantando Hay que llorar Hay que llorar Y la vida es un carnaval Y las venas se van cantando el carnaval 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 Crossfire Put your hands higher With the deep Manosa, manosa, manosa arriba Todo aquel piensa que la vida siempre es cruel Tienes que saber que no es así Que tan solo momentos malos Todo pasa Todo aquel piensa que eso nunca va a cambiar Tienes que saber que no es así Que anda el tiempo buena cara Y todo pasa Push it up, tú más pasa Come on, put your hands up Mas arriba, mas arriba La manosa Sweet and bad Push it up, push it up Come on, put your hands up Masa, 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 masa Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Carnaval, carnaval Carnaval y carnaval Hay que llorar, hay que llorar Hay que llorar, hay que llorar Carnaval, carnaval Carnaval, carnaval Hay que llorar, hay que llorar Vivir cantando Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian Carnaval, hay que llorar Que la vida es un carnaval Y eso es de yo vivir cantando Hay que llorar, hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Carnaval It's a carnaval It's a carnaval Let's get mental Carnaval 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 Put your hands higher Carnaval With the people Carnaval 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 Gracias por ver el video. ¡Viva Brasil! 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 Que va a hablar, tío 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 Que va, 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 tío Tío Que va, tío Que va, tío Que va, tío Que va, tío Tío Que va, tío Tío Que va, tío Que va, tío Tío Que va, tío Que va, tío Que va, tío 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 Que va, 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 tío ¡Samba! 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 Samba! ¡Samba! ¡Suscríbete al canal! 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 Manos ya, manos ya, manos arriba Todo aquel piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo momentos malos, todo pasa Todo aquel piensa que eso nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que mal tiempo, buena cara Y todo pasa Todo pasa Todo pasa Manos ya, manos ya, manos ya, manos ya, manos ya Soy de casa Push it up, push it up, come on, put your hands up Manos ya, manos ya, manos ya, manos ya, manos ya, manos ya Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y eso es de yo vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Carnaval Carnaval, carnaval Carnaval y carnaval Hay que llorar Hay que llorar Hay que llorar Hay que llorar Carnaval, carnaval Carnaval, carnaval Hay que llorar Hay que llorar Que la vida es un carnaval Que la vida es un carnaval Y eso es de yo vivir cantando Carnaval Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Carnaval Carnaval, carnaval Put your hands higher Carnaval Carnaval With the diva Carnaval Marosa Carnaval 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 Jamás imaginé Que llegaría a sentir Lo que yo siento por esa mujer Déjame decirte que me estoy muriendo Cuando me besas y me vuelves loco Pierdo la razón Quiereme, bésame, llevo más al universo Deja que se pare el tiempo y me des sin aliento Baila con sabrosura este tumbao Que no pare la alegría que refleja nuestro amor Solo pensar que mis labios sobre tu cuerpo Te comen la piel a besos Esos besos prisioneros del amor y de tu anhelo Besa, 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 deja que te dé cariño Como dos adolescentes, este amor es para siempre Para siempre Como dos adolescentes, este amor es para siempre Y es que jamás imaginé que te iba yo a querer así mujer Como dos adolescentes, este amor es para siempre Y yo me muero y me vuelvo loco, loco, loco de la vida Como dos adolescentes, este amor es para siempre Pero que quiereme, quiereme, bésame, dame tu cariño corazón Como dos adolescentes, este amor es para siempre Oye mi olvita, que esto es para ti mami Sabor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Como dos adolescentes, este amor es para siempre Ay pero besa, bésame con sabrosura mamá Como dos adolescentes, este amor es para siempre Solo pensar que mis labios recorren tu cuerpo Aún me queda el sabor de tu boca y tu beso Como dos adolescentes, este amor es para siempre Son tus besos, lo que me hacen gozar mujer Como dos adolescentes, este amor es para siempre Como dos adolescentes, este amor es para siempre Como dos adolescentes, quiereme, bésame Como dos adolescentes, prisionero de tus besos Como dos adolescentes, así me tiene Como dos adolescentes, yo te juro mami Que este amor es para siempre Como dos adolescentes, yo te juro mami Como dos adolescentes, yo te juro mami Como dos adolescentes, yo te juro mami Que este amor es para siempre Gracias por ver el video. 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 Gracias.